Y en este caso vinimos con una agenda que tiene dos partes, la primera vamos a firmar un convenio marco de cooperación, teníamos el convenio con el que veníamos trabajando que se había vencido, con lo cual es reforzar un poco todas estas cuestiones firmadas en un papel, digamos, de colaboración mutua, de empezar a trabajar en equipo y a partir de ahí poder generar convenios específicos relacionados con los intereses que tiene claramente la universidad, todo su equipo de profesores, profesoras, investigadores, investigadoras, con el Ministerio. Y por otro lado vamos a entregar dos subsidios de un programa que se llama PIO, que es un programa que llevamos adelante del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que tiene que ver en este caso con una vertical específica que hemos elegido, que se trata del desarrollo de alimentos innovadores, investigación relacionada con superalimentos, con alimentos que tienen altos valores proteicos y nutricionales, para lo cual hemos hecho una convocatoria amplia y hay dos investigadoras acá que llevan adelante proyectos que han sido seleccionados y a las cuales les va a corresponder un subsidio a cada una de 300.000 pesos. Así que un gusto muy grande, primero visitar la ciudad, después reforzar estos lazos de la universidad con el Ministerio, con el Gobierno de la Provincia de Córdoba, y por otro lado valorar el esfuerzo de dos investigadoras, de dos trabajos de investigación conducidos por dos mujeres en este caso, que están en una línea muy específica y sobre la cual el Gobernador siempre se entúa que Río Cuarto tiene que ser protagonista, que es en el sector de los alimentos, de los agroalimentos. Así que, la verdad, un gusto muy grande, sobre todo poder acompañar esa línea de investigación específica. Rector, a pesar de los obstáculos que presenta la pandemia, la Universidad Nacional de Río Cuarto sigue trabajando en vinculación directa, en este caso con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba. En ese sentido, no solo la Universidad de Río Cuarto, sino todas las universidades de la provincia, obviamente, rápidamente salieron a dar respuesta a través de sus proyectos para este tipo de convocatoria, que nos pareció muy bueno. Por eso digo, el año pasado hemos trabajado fuertemente en este sentido. Y a partir de ahora, bueno, con la firma de este convenio, porque obviamente había ya un vencimiento del convenio que estaba firmado con anterioridad, y a partir de allí, en el hecho de trabajar las nuevas propuestas, las nuevas líneas prioritarias que está trabajando la provincia, hay muchas vinculadas con el tema de producción, de producción agropecuaria. Y en ese sentido, bueno, en el marco de estos protocolos específicos, necesitamos tener el convenio marco, que a diferencia del anterior, la modalidad ahora es un convenio marco firmado con cada una de las instituciones universitarias de la provincia. Esto también permite otra lógica de funcionamiento que también facilita un poco la dinámica dentro del Ministerio, y por supuesto para la universidad. Así que coincido en esto con el Ministro, sin duda nos parece una muy buena propuesta, que ojalá se pueda ir llevando a cabo en la medida que también tengamos realmente las asignaciones de los presupuestos que se requieren, y por supuesto dentro de los programas que se planteen, o las prioridades que se planteen de cada región o de cada provincia, que es otro tema que un poco también venimos discutiendo con la provincia, de que fijemos estas prioridades conforme a los contextos y a la realidad de cada región. En este trabajo articulado que venimos desarrollando desde que iniciamos la gestión con nuestra universidad y también con el gobierno provincial, en este caso el Ministerio de Ciencia y Técnica, que viene a realizar también aportes y reconocimientos a investigadores de nuestra universidad, en trabajos que son vinculados en este caso a la alimentación, innovación en la alimentación, así que estamos acompañando y participando junto con muchos otros trabajos y protocolos desde hace bastante tiempo. La ciencia y la tecnología siempre siguen siendo la herramienta más poderosa, ¿no?, para mejorar la calidad de vida de los cordobeses. Así es, y más aún en un contexto como el que estamos viviendo, en pospandemia y durante la pandemia, nuestro trabajo con la universidad ha sido realmente muy importante, no sólo en lo que fue y es nuestro plan sanitario, en prevención, en diagnóstico, en tratamiento, sino también vinculado incluso cuando se inició la pandemia en instalaciones de la universidad para lo que es el centro de aislamiento. Claro está que hoy más que nunca hay que apostar a la innovación para ayornarse estos nuevos tiempos y empezar a generar oportunidades de desarrollo a todos nuestros vecinos. ¿Qué plazo estipulado tienen los proyectos PIO? El proyecto tiene una duración específica que lo definió el investigador, pero tiene que estar dentro de los 12 meses, a partir del cual tienen que hacer las rendiciones, pero nosotros entregamos el 100% del subsidio ahora para que puedan, en el caso que tuvieran que comprar maquinarias, bienes de capital o algunas cuestiones, puedan tener disponible todo el dinero y después rendirlo, obviamente. El camino ahora es justamente ir trabajando en algunas de estas áreas prioritarias, en el caso de ejemplo tenemos hoy los dos proyectos que están con la asignación de este financiamiento por parte del Ministerio de la Provincia, vinculados a las áreas de producción, en este caso particular de producción animal, a producción aviaria, a producción porcina. Y bueno, creo que un poco este también es el alineamiento, está vinculado al sistema productivo que tiene la región sur de la provincia y toda la región de influencia de Río Cuarto, así que sin duda esto creo que hay que destacarlo. Cuando hablamos de la federalización, también hablamos de la federalización hacia dentro de la provincia y en este caso, bueno, la posibilidad de trabajar en proyectos que tengan que ver con el desarrollo de una determinada región y esto es lo que tiene que ver con la federalización. Si no, muchos proyectos terminan a veces centralizados, los grandes proyectos, donde están localizadas también las grandes universidades o los grandes centros de investigación, que es lo que nos sucede muchas veces en la discusión con CONIC a nivel nacional, con el tema de los proyectos a nivel de las grandes universidades. Y creo que hay contextos que hay que resolver en esta dinámica donde hay que trabajar hacia cada región, potenciando esas regiones y el desarrollo de acuerdo a los sistemas productivos o el desarrollo poblacional que requiera una región desde el punto de vista social o socioeconómico y entonces me parece que es bueno federalizar, tener aportes concretos en relación a los contextos que tiene cada una de estas regiones.